Desde la Sociedad de Desarrollo de Marchena se convoca una reunión previa entre los interesados en participar en la nueva edición de la Feria de Muestras que el año pasado tuvo lugar coincidiendo con la festividad del Corpus y en la que participaron un total de 42 stands. Esta reunión de trabajo está prevista para el próximo martes, día 20 de agosto, a la una y media de la tarde en el edificio de Sodemar, con el objeto principal de debatir sobre la fecha de celebración de la que será la segunda edición de esta feria. Se establecen los meses de noviembre y diciembre como principales opciones y se espera volver a contar con una alta participación de empresas locales. En 2018, un total de 30 stands pertenecían a empresarios locales. Recuerden, el martes día 20, a la una y media de la tarde, reunión previa de organización de la futura Feria de Muestras de Marchena de 2019. Gracias. 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 Gracias.